¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches aquí a un vídeo desde mi celular, un nuevo vídeo móvil. Nada más para contarles que el día de ayer, 15 de enero, cumplí 7 años desde que abrí mi canal de YouTube y me gustaría hacer algo especial para esta ocasión. El número 7 es uno de mis números favoritos y la verdad, recién digamos como que estoy cayendo en cuenta pues todo el tiempo que he invertido en YouTube en crecer esta comunidad de más de 200 mil suscriptores, he subido más de mil vídeos en mi canal de muchos temas diferentes, temas muy populares, temas no tan populares, muy específicos, que pocas personas los ven pero me gusta cubrir la verdad de todo. También pues ya el canal ha pasado 30 millones de visitas lo cual se me hace increíble. En general estoy muy feliz haberme expandido y no solamente haberme quedado pues enseñando Fostudio porque pues esto me ayuda a conectar con más personas de todo el mundo sobre diferentes tipos de tópicos. Me da gusto que por ejemplo al día de mañana puedo sacar un vídeo de cualquier plugin, programa de producción o cómo hacer esto, cómo hacer esto u otro y siempre va a haber personas dentro de miscriptores que van a estar interesados en ver tal tema. Algunos se interesan más por ciertos temas, otros un poquito menos con otros temas pero me gusta, me gusta cómo se encuentra el canal ahora. Y bueno, siento también que apenas estoy comenzando porque pues es todo un universo esto de lo que es la producción musical, la industria de la música, hay tantas cosas que se pueden hablar, platicar, enseñar, que creo que pues apenas se está empezando, digamos, ese hermoso viaje. Y bueno, nada, entonces aquí nada más para agradecerles por todo su apoyo, por sus likes, comentarios, suscripciones en estos últimos 7 años. Espero que podamos llegar a 10 años, 15, 20 años. Me gustaría hacer esto por muchos más años de mi vida. Así que espero que ustedes me puedan acompañar en este viaje. Y pues quiero decirles que el 20 de enero voy a estar haciendo un sorteo donde voy a estar regalando cositas. Cositas, perdón. No les voy a decir qué, es sorpresa. Solamente tienen que conectarse ese día, más o menos a mediodía de Hora de México. Voy a estar haciendo un en vivo aquí en mi canal de YouTube y la dinámica la voy a hacer en Discord. Así que voy a estar explicando bien todo ese día. Nada más les aviso de una vez para que puedan estar pendientes si se quieren ganar algún premio en celebración de estos 7 años de YouTube. Así que bueno, les mando un saludo, un abrazo. Cuídense mucho, sobre todo con esta pandemia. Y así es, nuevo corte, estoy pelón. Nuevo año, nuevo corte. Yo soy Eric y nos vemos en la siguiente... En el siguiente tutorial.